Hola soy Leo, soy baterista de 2, trabaje muchos años de sesión, siempre tocando para otra gente, otra música y bueno nada, un poco cansado de eso, de tocar siempre música de otros ¿no? es bueno a veces hacer lo propio. Hola, mi nombre es Nicolás, soy el Baquista de 2, somos un lindo dúo de Funky Fusion. Cuando el amigo Nico me propuso... hacer una banda de Funky Fusion, dije si, wow, es lo que estoy buscando, es lo que estoy esperando hace rato. Esto fue hace 4 o 5 meses, la verdad que nos pegamos química así, al toque hace 4 o 5 meses literalmente que nos conocemos, no es que nos conocemos toda la vida y no, no, conocimos hace 4 o 5 meses, en ese tiempo hicimos todo lo que ven. Empezamos a trabajar, nos recontraentusiasmamos porque vimos que lo que teníamos en la cabeza lo podíamos llevar a cabo. Nos pasaba lo mismo, de pronto nos encontramos y me empezó a pasar las bases y dije, uh, pudo estar más en la boca que yo. ¡Gracias por ver! Somos dos, pero somos un equipo de trabajo fuerte, me parece. Hacemos todos los dos solos, componemos, grabamos, mezclamos, editamos, filmamos, arreglamos, publicitamos. Nuestro proyecto lo planteamos con etapas, con diferentes etapas. La primera etapa es la de hacer 10 temas, grabados, filmados, todo lo que tenemos hecho hasta ahora. Pero nos falta el último tema que le estamos cerrando. Y la otra etapa es la de generación del disco físico y la de publicitar la música. ¡Gracias por ver el video!